La variedad o la variedad de Sherreló, Parellada y Macabeo, la región Torrelaví en España y más importante, ¿por qué lo seleccionamos? Como este regreso del vino a la semana porque nos permite verdaderamente disfrutar de las maravillas, de las burbujas a la manera española sin más te presento a nuestro vino a la semana en este gran regreso, estamos muy contentos este es el Conde de Caralt, no vintage, evidentemente como los espumantes, de Seguravíodas vamos a abrirlo para poder disfrutar de lo que es esta burbuja a la española hay que recordar que una de las grandes características interesantes del CAO es que por ley es elaborado bajo el método tradicional y eso genera unas condiciones muy interesantes para poder disfrutar de estos productos vamos a descontrarlo un poco, salió volando la tapa y vamos a servirlo entonces de una vez no quería esperar nada para abrirse nuestro vino de la semana en este regreso este es el Conde de Caralt, no vintage, Cava Brut vamos a ver lo primero que tenemos este color típico de los Cava, amarillo, hacia dorado algún toque verdoso, vamos a ver en nariz mucho carácter cítrico manzana verde y la burbuja ya está con cierta lentitud, pero está llegando, está viva entonces sin más salud y vamos a probar burbuja a la española, este es el Conde Caral de Segura Vida fíjense, de repente la burbuja ustedes no la ven allí presente pero en la boca enseguida siente el cosquilleo, ese cosquilleo que solo los espumosos te pueden dar en la boca tremenda base cítrica también, te llena toda la boca y tal vez, tal vez algo de especia digamos un producto modesto pero interesante ¿qué puede hacer con este vino? buen aperitivo y buena opción para algunas carnes blancas y también para algunas pastas con salsa muy ligera el precio de este vino, buenas noticias estamos hablando de un producto de alrededor de los 90 bolívares entonces, porque me permite disfrutar de la burbuja a la española y seguiré brindando en este regreso del vino de la semana salud con Conde de Caral no menta shkava desde Torre Lavi de Segura Viuda salud